La primera charla a cargo de Jepser Bernardino, que se llama Style Components, ¿por qué CSS en Javascript? Bueno, Jepser es front-end engineer and WordPress expert en Typeform, una empresa en Barcelona, aunque también ha trabajado en agencias como SachinSachi y BBDO. Es TechLead en el equipo responsable de las propiedades públicas y creó un plugin que permite las compras en línea para Centroamérica y una aplicación que convierte tus playlists de Spotify a YouTube. Ahí es nada, los dejo con Jepser. Gracias. Como ya me he presentado, mi nombre es Jepser Bernardino, soy front-end developer y me mudé hace aproximadamente dos años a Barcelona para trabajar en una startup llamada Typeform. Lo que hacemos es Data Collection. Es un formulario como Google Forms, como Gravity Forms, simplemente diferente. Pero parte de mi trabajo es WordPress y hace aproximadamente seis años empecé en todo este viaje. Entre las contribuciones que he tenido es el plugin que ya mencionaron, que habilita las compras en Centroamérica. Es un plugin de Google Forms y Google Forms. También soy el encargado del plugin de Typeform para poder incluso dar formularios dentro de nuestros sitios de WordPress. Y por último, tuve la oportunidad de crear el primer artículo conversacional del mundo. Y está montado sobre WordPress. ¿Qué es un artículo conversacional? Pues es básicamente un chatbot embebido en contexto con el contenido de un artículo. Y hoy vamos a hablar de estas componentes. A pesar que no está relacionado directamente con WordPress, vemos como la comunidad va cada vez aproximándose a un uso más continuo de WordPress Headless. Es decir, con el app. Y como desarrolladores, tenemos la libertad de utilizar cualquier tecnología que queramos en la parte del software. Entonces, para entender un poco el problema, podemos ir unos años atrás y ver cuando la web solamente era HTML. No había forma de crear estilos. Y era un documento un tanto agurado. Luego CSS se creó aproximadamente en 1996, si no estoy mal. Y nos añadió la habilidad de poder crear estilos. Entonces, con CSS1, podríamos ya manipular los márgenes, los paddings, los bordes, el tamaño de fuente en nuestros sitios de web. Y conforme la web fue avanzando, nuevas tecnologías fueron incursionando, fueron creciendo. Como Less y SAS, los llamados preciosadores. Para los que no están popularizados del todo con estas tecnologías, porque vinieron un poco, son un poco nuevos, tomemos como ejemplo este archivo, el de la izquierda. Donde tenemos un elemento de lista, luego tenemos y sus estilos. Tenemos los estilos de un elemento de lista, que tiene una clase de list. Luego queremos estilar un elemento, un anchor, dentro de la lista. Y por último queremos estilar cuando ponemos el mouse encima de esta lista. El problema con hasta aquí no hay ningún problema. Y es porque el archivo es pequeño. Pero ¿qué si tenemos una aplicación más complicada? Se vuelve muy repetitivo estar escribiendo lib.list, lib.list y bla, bla, bla. Y así con muchos más selectores. Con SAS, por el otro lado, tenemos una forma de estilo, un poco más semántica para el desarrollador. Donde podemos anidar estilos conforme los vamos utilizando. En este caso, LI, dentro de LI, tengo list y así. Conforme se iban desarrollando las tecnologías, también existía FED desarrollándose también la parte de los estilos. Luego de per-procesadores, llamamos los post-procesadores. Y este es post-CSS, que es una colección de plugins que vamos añadiendo para poder, una, estas son las principales tareas de post-CSS, agregar opciones futuras como variables de CSS. En su caso, cuando fue su tiempo, no utilizar prefixes como WebKit, como MOS, sino que automáticamente esto lo hacía por nosotros. Y además, el inting de CSS. A diferencia de JavaScript, o de PHP, o de Java, cuando el compilador de CSS no entiende alguna regla, no termina la ejecución. Simplemente ignora la línea. A diferencia de JavaScript, por ejemplo. Que si no entiende la línea, simplemente para la ejecución. Entonces, el inting de CSS es un poco distinto. Lo que nos ayuda es poder evitar que esa línea que escribimos mal, verla antes de la ejecución. Antes, cuando estamos escribiendo. También hay técnicas como inside-out, bueno, outside-in, donde como estilo de programación, o estilo de CSS, agregamos primero las posiciones absolutas, luego displays, luego paddings, bargains, y por último los colores. Para no recordar todo esto, nos envía el inting de CSS, y post CSS era el que envolvía todo esto. Hasta el momento, vamos hablando un poco de procesadores, pero seguimos teniendo algunos problemas que vamos a ver en este momento. Venga, un par de slides. Conforme la web estaba evolucionando, se creaban nuevas técnicas, y nuevos frameworks, para poder solventar esos problemas. Se crearon las single page applications, se crearon progressive apps, y un sinfín de nuevas formas de crear aplicaciones. Y CSS modules, se creó como fenómeno de ellas. Fenómeno que, el problema que resolvía, era que en aplicaciones muy grandes, teníamos muchos estilos que se repetían. Y llamamos a una característica de CSS, que tiene global scoping. Eso quiere decir que si yo defino una regla, sea cual sea, en un archivo, a la hora de juntarlo, este simplemente puede leerlo en cualquier parte de la aplicación. Aparte de ello, cuando creamos aplicaciones, ya vimos las tecnologías. Y cuando creamos aplicaciones, también necesitábamos mantener un orden cuando programamos, para que nuestro amigo programador no se enojara con nosotros, al vernos el código. Y se crearon técnicas como esta, hay muchas más, que es Block Element Modifier, o BEM. Los que no están familiarizados con BEM, lo que hacía básicamente era que nosotros creábamos un bloque, en este caso, en el ejemplo, y con un double underscore, poníamos el elemento. En este caso, un botón. Entonces yo podría hacer scope, o podría generar, en donde solo este estilo iba a ser aplicado. Por otro lado, bueno, perdón, Blockier. Por otro lado, también teníamos elementos y modificadores. No sé si alguna vez les ha pasado que tienen un botón y quieren ponerlo activo. Entonces, normalmente lo que se nos ocurre es decir, ah, creamos otra clase activa. Así, puedo aplicárselo a cualquier elemento. Y esta clase activa realmente necesita un contexto, porque no es lo mismo tener un botón activo que un LI activo o una ventana activa. Entonces se crearon los modificadores de los elementos. En este caso, podemos ver que yo quiero describir un estado activo y un estado deshabilitado, como vemos en el lado derecho. Entonces, para todo esto de CSS, para complicar más las cosas, vinieron dos amigos, React y Vue, que son dos frameworks que han tomado mucho revuelo, que nos ayudan a poder escribir interfaz de usuario por medio de JavaScript. ¿Alguien ha utilizado React? ¿Y aquí? ¿Viu? Sí, algunos. Bueno, voy a tratar de ser lento para los que no, para así explicarles paso a paso por qué estamos resolviendo un problema. Hay una primicia en estas librerías que es que el estado de una aplicación describe cómo describe la aplicación en ese momento. Es decir, yo leyendo un estado puedo entender qué hace la aplicación, en qué está viviendo la aplicación. Veamos este ejemplo. Un estado, en este caso es un TodoList, tenemos una propiedad que se llama Items, que en este caso está vacía. Entonces, yo podría en mi interfaz describir la aplicación de esta manera. no hay ninguna. ¿Sí? Sin embargo, yo al escribir y presionar Enter, agrego un ítem. Y entonces, al agregar el ítem o el ítem, lo podemos escribir en el estado y por ende la aplicación traccionalía de esta manera. Canarias, es lo mismo. Siguiente. Y bueno, nuestro ítem tiene un nombre, quiere decir, lo puedo ver aquí, y si está completado o no. En este caso, no. Y la aplicación se reace. Yo agrego otro elemento y se agrega en el estado. Y en este caso, es este nuevo. Y, por alguna razón, ahora lo tengo completado. Entonces, mi aplicación debería reaccionar de esa manera. Yo sé que si está completado, debería mostrarse distinto. Ah, si no está completado. Tal vez por el contraste no se mira muy bien, pero este tiene un grisito y yo lo puedo escribir de esta manera. Podría ser un rojo o un azul, pero a la aplicación no le importa. Cuando vamos creando aplicaciones más y más complejas, las clases que nosotros generamos con los archivos se ven más complicados de leer y de mantener. Y es ahí donde empiezan a surgir tecnologías que se van basando en JavaScript porque es más poderoso que CSS que podían resolver el problema. Como por ejemplo, JSS. En JSS nosotros definíamos un estilo de esta manera. Motor que tenía un color y un tamaño de fuente. Y él transpilaba esto y luego lo convertía en algo que ya era CSS de verdad. Sin embargo, para este punto, cuando yo estaba en esto, decía si es CSS, ¿por qué no se escribe con CSS? y de alguna manera tenía que aprender cómo escribir esto. Es muy simple en este momento, pero cuando necesitamos el beneficio de utilizar los JSS es porque este resolvía problemas como global scoping, problemas como naming, pero tenía que aprender a escribirlo, saber la sintaxis. Y entonces se perdía un poco el sentido del CSS. y como esta librería hay muchas más. React with Styles de Airbnb, Glamour, Radium, Aphrodite y hay un montón. Puse el link este para que lo puedan leer después. Y entonces, no nos quiero aburrir. Vamos a ver cinco cosas que para mí Style Components resuelve que hasta el momento otra librería no lo hacía. El primero, que ya habíamos hablado. ¿Por qué escribimos estilos sin tener en cuenta que los estilos ya se resuelven con CSS? Style Components como tal, para mí, sí es como CSS. Lo primero que hacemos es, como toda librería, instalarla. Sí. Para los que no les gusta NPM, podemos utilizar JARN. Y luego, lo agregamos a donde queremos utilizarlo. Y aquí es de interesante. Aquí se pone, para mí el primer check que era si es CSS, podría escribirlo como CSS. Y vemos cómo podemos definir una constante, en este caso here, y vemos el principio que es Style, que es lo que exportamos de nuestra librería. Y segundo, vemos cómo después del punto hay un div, donde el div representa el elemento que vamos a hacer, que vamos a mostrar al cliente. Este puede ser un span, puede ser un li, un ul, o cualquier, básicamente cualquier elemento del DOM. seguido de estas dos apóstrofes invertidas, que al principio cuando las vi dije, ¿qué es esto? ¿será algo de estas components? ¿qué será? Y simplemente es una nueva forma de definir funciones en ES6 y se llaman template literals. Esto, pueden leer más, pero esto hace la página. Entonces, luego del template literals ya tengo algo que es CSS. En este caso, le pongo display flex, width 100%, max width 900 pixeles y un margen. Esto es súper familiar. Y después de esto, bueno, ya tenemos un componente, un componente real, que se escribe como CSS y tiene sus estilos. El primer problema que yo veía resuelto. Segundo, entonces, el nombramiento. Cuando creamos aplicaciones grandes, o se empieza a crear una aplicación y se vuelve más compleja y más compleja y más compleja, al menos, en mi caso, me quedaba sin nombres. Por ejemplo, se podría llamar hero. Y luego tenía un hero B1, hero B2, hero 3, o tenía un lista, lista on style, lista, bla, bla, bla. Y me empezaba a crear con nombres que se me ocurrieran en el momento y que realmente no describían o se me olvidaba que ya existían y los sobreescribían. Y esta era la lógica. Entonces, yo creaba un componente, creaba un estilo y luego le agrego una clase. Y con esto tengo un botón estilado. Cinco minutos. Bueno, voy a ir rápido. Y esta manera la escribía. Y luego quedaba con muchos más estilos que en un momento dado me confundía de poder crearlos. Por el contrario, style components, el mismo estilo es el componente. Entonces, yo defino hero, como vimos anteriormente, y la forma de agregarlo a mi aplicación es simplemente hero. Y este ya tiene todos los estilos. Nos eliminamos la parte de las clases y tenemos el mismo resultado. Scopey. Hablábamos de que hay mutaciones en el CSS donde dependiendo si este archivo fue agregado primero o este archivo fuera primero, yo puedo, no sé cómo termino, si termino con un elemento centrado, con un 100%, bueno, esto no tiene mucho sentido porque si tiene 100%, o un elemento que tiene 90% de ancho y otro más. Y esto me hace que dependiendo del compilador que tenga, va a tener un resultado indeterminístico. Entonces, si pongo hero, al final, no sé con cuál me creo. Con estas components es diferente. Nosotros tenemos una forma de definir explícitamente cómo queremos que nuestro elemento base, que en este caso hero, se modifique. Entonces, con el scoping nos quitamos las mutaciones, o sea, los resultados indeterminísticos. todas las modificaciones son explícitas y nos preocupamos menos de los nombres. Testing. De moda está el TDD, de hecho no es de moda, pero es bastante importante. Es complicado poder testear interfaces. Normalmente se hace por medio de regression test de dos browsers, pero es muy tardado y muy costoso de crear. Por el contrario, con estos, StardComponents genera por medio del contenido una clase aleatoria, un string aleatorio. Que, si nosotros cambiamos, por ejemplo, de blanco a negro, el string cambia. Y de esta manera podemos hacer snapshot tests que nos dicen dónde cambia el código y si tiene CID. Y la reactivity. ¿Qué es lo más importante para mí? La forma como nosotros escribíamos un cambio en la interfaz era usando que si había una propiedad activa yo le iba a agregar una clase button active y esta iba a cambiar de color y la agregaba acá. Sin embargo, todavía tenía esta separación. En cambio, con StardComponents yo puedo definir en el mismo estilo base cómo mi componente va a apuntar. Es decir, hago una interpolación que se hace por medio de signo de dólar y ya ves. Y esta es una función normal donde recibe props y si es activo le pongo papaya y si no le pongo blanco. Y la única manera de hacerlo es de esta forma. La forma fácil de aplicarlo es de esta manera. Entonces, nuestro componente queda así. Para este momento, cuando yo estaba en esto, para mí este componente estaba así. Y hay más, pero no sé si tengo dos minutos. Existen librerías como polished que es un similar a todas las utilidades que tenía SAS como tal. Todas las funciones están incluidas en polished, básicamente. Además, nosotros cuando definimos el elemento definíamos cómo se iba a renderizar. Pero muchas veces necesitamos cambiar el tipo de elemento y esto lo hacemos por medio de width component fácilmente. Theming. En uno de los proyectos que estábamos en la empresa teníamos los mismos elementos y simplemente necesitábamos saber modificar de una forma fácil los colores. Y esto se hace en cosas tan complicadas como estas. Se hace con cinco líneas de código. Para los que están familiarizados con React existe también un perdón, con Redux existe un Team Provider como el Redux para poder aplicar todos estos estilos. Media Queries. Se escribe como CSS. Al final los Media Queries se escriben normalmente entonces no hay nada que aprender en este caso. Server-side rendering. ¿Por qué es importante? Porque normalmente las aplicaciones hechas en React antes tenían o en JavaScript tenían el problema que se renderizaban en el cliente. Entonces, cuando un navegador cuando un bot engine iba solo miraba un tag de JavaScript y un elemento que no tenía nada. Con estas components cinco líneas de código y yo ya tengo server-side rendering aplicado. Esto ayuda al Critical CSS. ¿Qué es Critical CSS? Imaginemos que tenemos el aboveDefault y todo lo demás no es tan importante para el cliente. Entonces, podríamos definir cuál es nuestro Critical CSS para poder mostrar los estilos que nos importan primero y luego cargar los siguientes. Eliminamos el folk. No sé si miran aquí algo raro. Cuando carga primero carga sin estilos luego carga parte de los estilos y luego ya se mira bien. Esto no daña nada más que la experiencia de usuario pero en el caso de nuestro equipo era primordial. Y así usando estos components y creando el server-side rendering nos permitía evitar este tipo de comportamientos. Para los que tienen aplicaciones ya con React también pueden utilizar de una forma muy fácil. Simplemente envuelven el componente que ya tiene con estado y aplican los estilos y ya. Espero que todo se haga bien y perdón que tuve que quitar rápido pero me quitaron bien. Gracias. Gracias. ¿Alguna duda? Si tenemos cinco minutos para preguntas. Cinco minutos para preguntar a Jesper. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se llevan los style components con el trabajo en equipo? Y me refiero en el sentido de que cuando trabajas con Sass al final tienes distintos archivos para distintas cosas poder dividirlos de una forma muy fácil pero en este caso pues ¿cómo lo digamos? Bueno, style components al final son componentes que nos sirven para envuelver cierto estilo. En nuestro caso nosotros en los proyectos tenemos un componente normalmente podría ser header y dentro de él tenemos un archivo index que tiene la lógica del componente y aparte tenemos otro archivo que llamamos style components donde tenemos listados los estilos por ejemplo una que ya sé que va a ser con click va a llevar a algún lugar un li y así ¿cómo se va a ver? un ul entonces lo dignos de esa manera y bueno alguien puede trabajar en la lógica alguien puede trabajar en los estilos y así es como lo diríamos no sé si respondí tu pregunta ¿una otra? ¿más preguntas? ¿alguien pide para poder utilizar style components? espero que les haya servido existen más librerías como style components hay una que se llama Emotion que es un poco más nueva y al parecer es más rápida no estoy diciendo que esta sea la mejor solución pero soluciones como estas o librerías como estas nos ayudan a bueno a resolver muchos de los problemas que encontramos dentro de la empresa y bueno muchas gracias por su tiempo aplausos 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 aplausos